Y la tercia ruda hace su abogación, la tercia ruda que viene con la victoria que viene a la coroñista del público en el país de la gran banchaza, ya están arribando y ya están llegando, ¡Gemachurus! 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 ¡Vamos! ¡Futuros hijos de la lucha libre! ¡Ellos buscan del estilo a ellos! ¡Espectacular! ¡Llega! ¡El Águila, hoy estás! ¡Dinámico! ¡Llega y bravo! ¡Amar la afición luchará! ¡A ganar una sola caída sin límite de tiempo! ¡Lucha entre nuevos australianos con el mando de los rudos! ¡Piósera! ¡Vuelo Palma! ¡Como capitán! ¡Galactu! ¡Lástima científica integrada por Elena Orienta! ¡Dinámico! ¡Como capitán, Ángel Drago! ¡Como referido nuevamente para deleite de todo el público! ¡Bien! 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 ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Y arriba, chingalos, cabrones! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Échale, güero! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, güero! ¡Échale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Arriba la marihuana! ¡Gracias! 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 ¡Que empiece la fiesta! ¡Vuelve! ¡Arriba los escudos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!